Hola a todos, amantes de los viajes. Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura por una de las ciudades más fascinantes de Sudamérica, Valparaíso, Chile. Esta joya costera es famosa por sus colinas empinadas, su vibrante escena artística y su cultura única que cautiva los corazones de los viajeros de todo el mundo. Acompáñame mientras exploramos las calles serpenteantes adornadas con casas de colores brillantes y arte callejero que cuentan historias de pasado y presente. A lo largo de este viaje, descubriremos la historia rica y diversa de Valparaíso, nos aventuraremos en sus colinas icónicas, nos perderemos en su arte callejero y nos deleitaremos con su exquisita gastronomía. Prepárense para sumergirse en la magia de Valparaíso, una ciudad que nunca deja de sorprender y que estoy seguro de que te robará el corazón. Sin más preámbulos, comencemos esta emocionante travesía por Valparaíso. Para comprender plenamente la esencia de Valparaíso, debemos sumergirnos en su rica historia y cultura. Esta ciudad, que se encuentra en la costa del Pacífico, ha sido un punto de encuentro de culturas y un puerto estratégico durante siglos. Uno de los iconos culturales más destacados de Valparaíso es la Casa Museo La Sebastiana, que perteneció al ilustre poeta chileno Pablo Neruda. Este sitio te transportará a la vida del poeta y te ofrecerá una visión única de su creatividad. En el corazón de Valparaíso, encontramos la Plaza Sotomayor, que rinde homenaje a los héroes navales chilenos. Es un lugar emblemático donde la historia se encuentra con la modernidad. Además, no puedes dejar de visitar la Iglesia La Matriz, un tesoro arquitectónico que refleja la influencia española en la región. Esta iglesia data del siglo XVI y es un importante patrimonio histórico. Pero la historia de Valparaíso también se encuentra en sus calles, donde el arte y la arquitectura colonial se entrelazan con la vida cotidiana. Cada esquina cuenta una historia, y explora estas callesjuelas es como viajar en el tiempo. Valparaíso es una ciudad que se alza majestuosamente sobre colinas y cerros, creando una topografía única y pintoresca que la distingue de cualquier otro lugar en el mundo. Para explorar estas colinas empinadas, los habitantes de Valparaíso han ideado un ingenioso sistema de transporte, los funiculares. Estos antiguos ascensores son más que simples medios de transporte, son una parte esencial del tejido urbano de la ciudad. Subirse a uno de estos funiculares te brindan no solo una forma práctica de llegar a lo alto de las colinas, sino también vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el océano Pacífico. Cada funicular tiene su propia personalidad y te llevará a un rincón diferente de Valparaíso. Las colinas están adornadas con casas de brillantes colores, lo que crea una paleta visual única y cautivadora. Cada colina tiene su propia historia y comunidad, y explorarlas es una experiencia que te sumergirá en la auténtica vida de Valparaíso. Puedes optar por recorrer estas colinas a pie, lo que te permitirá descubrir callejones secretos, murales de arte callejero y encuentros con lugares amigables. Es una manera maravillosa de sumergirse en la autenticidad de la ciudad. Valparaíso es más que una ciudad de colinas y mar, es también un lienzo gigante donde el arte cobra vida en sus calles y murales. El arte callejero aquí es una parte fundamental de la cultura de la ciudad. Cada rincón de Valparaíso está adornado con murales vibrantes y creativos que cuentan historias, transmiten mensajes y expresan la diversidad de la comunidad. Tuve la oportunidad de hablar con un artista callejero local, quien compartió su pasión por el arte y cómo la ciudad inspira su trabajo. Los murales no solo son para admirar desde lejos, también puedes caminar por las calles y sumergirte en el arte. Es como explorar un museo al aire libre donde cada esquina es una sorpresa visual. Uno de los murales más emblemáticos de Valparaíso es, Los Tres Gigantes, una obra maestra que representa a tres destacados líderes latinoamericanos, Salvador Allende, Fidel Castro y Che Guevara. Valparaíso fomenta la interacción con el arte. Puedes tomar fotos, reflexionar sobre su significado y aprender sobre la cultura local a través de estas obras impresionantes. Ahora que hemos explorado la historia, las colinas y el arte de Valparaíso, es hora de sumergirnos en su deliciosa gastronomía. Esta ciudad costera ofrece una variedad de sabores que no querrás perderte. Uno de los placeres culinarios más destacados de Valparaíso es disfrutar de una comida con vista al puerto. Imagina saborear platos frescos mientras observas los barcos que llegan y parten. Los mariscos son el plato estrella aquí, y no puedes dejar de probar el ceviche, preparado con pescado fresco y mariscos, maridado con limón y cilantro, una verdadera explosión de sabores. Para una experiencia auténtica, visita uno de los mercados locales. Aquí encontrarás puestos que sirven empanadas recién horneadas, sopa y pillas y chorrillanas, platillos chilenos que te harán agua a la boca. Pero la gastronomía de Valparaíso no se limita a los mariscos. Los restaurantes locales ofrecen una fusión de sabores, desde platos tradicionales hasta opciones internacionales, todo con un toque creativo. Ya sea que te aventure a probar un completo chileno, un anticucho, o un plato de comida fusión en uno de los restaurantes de la ciudad, la gastronomía de Valparaíso es una experiencia que despertará tus sentidos. Y así llegamos al final de nuestra emocionante travesía por Valparaíso, una ciudad que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Hemos explorado las colinas empinadas y los pintorescos funiculares que te transportan a vistas panorámicas de ensueño. Hemos admirado el arte callejero que adorna cada rincón de la ciudad y hemos aprendido sobre su historia rica y diversa. También nos hemos deleitado con la deliciosa gastronomía, desde los sabores frescos de los mariscos hasta los platos tradicionales que reflejan la autenticidad de Valparaíso. Valparaíso es más que una ciudad, que es una experiencia que despierta los sentidos, una invitación a perderse en sus colinas coloridas y a descubrir la magia en cada rincón. Espero que este viaje te haya inspirado a explorar esta joya costera de Chile y a sumergirte en su cultura única. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más aventuras de viaje. Desde Valparaíso, Chile, te envío un cálido saludo y te agradezco por unirte a esta emocionante travesía. Hasta la próxima.